Dentro de las medidas que podríamos tomar para mejorar la eficiencia energética, obviamente la primera de ellas es la instalación de un sistema de monitorización de lo que sería el consumo dentro del centro. Porque digamos que para poder reducir el consumo, lo primero que tenemos que saber es cuánto estamos consumiendo y después ver si las medidas que adoptamos van en el camino adecuado a la hora de reducirlo. Entonces, ese es el primer paso. O sea, la instalación de un sistema de monitorización, pues necesariamente habrá que instalar medidores de potencia en los cuadros eléctricos, conectar ciertas infraestructuras como pueden ser las enfriadoras o las UPS también al sistema para saber también en todo momento por los parámetros de funcionamiento que tiene. Bueno, una vez que tenemos ese sistema, ese sistema puede utilizarse también para controlar cierta parte de los equipos y ayudarnos también a mejorar esa eficiencia. Otro aspecto que se puede mejorar es el tema del cierre de los pasillos. Es decir, cuando tenemos un CPD, las distribuciones habituales hoy en día, los servidores se colocan en armarios y esos armarios se colocan en filas. Bien, esas filas suelen colocarse de forma que quedan pasillos calientes y pasillos fríos. Es decir, unos pasillos es por donde sale el aire frío que viene de los equipos de climatización y los pasillos calientes es, digamos, por donde expulsan el aire los servidores que están operando en ese momento. Bueno, una medida bastante eficiente resulta cerrar el pasillo frío de forma que los servidores no recojan aire caliente que sale de otros servidores que estén cerca. Con eso se permite que puedas aumentar más lo que sería la temperatura de funcionamiento de las climatizadoras sin por ello aumentar la temperatura a la que realmente algunos equipos reciben el aire. ¿Por qué? Porque si tú realmente tienes recirculaciones, habrá algunos equipos que por culpa de esas recirculaciones, en lugar de recibir el aire, pues imaginemos que tenemos un punto de consigna de 27 grados, en lugar de recibirlo a 27 grados, que es la temperatura de tu aire frío, lo recibirán más caliente porque está mezclando ese aire que viene de otros equipos. Bueno, ¿más medidas que podemos tomar? Pues otra medida que se puede tomar es con respecto a las climatizadoras. Las climatizadoras disponen de unos ventiladores que son los que hacen que el aire circule por el falso suelo y acabe llegando a los servidores. Una forma de mejorar la eficiencia de estas climatizadoras es sustituyendo los ventiladores normales que pueden tener por ventiladores de velocidad variable. ¿Qué permite esto? En un caso habitual, tienes unos ventiladores que están encendidos o están apagados. Con lo cual la climatizadora o está, digamos, funcionando al 100% de la capacidad de ventilación o está apagada. Eso te da poca flexibilidad a la hora de decidir cómo ajustar el flujo de aire que tienes en cada pasillo. Sin embargo, con los ventiladores de velocidad variable, tú en un momento determinado no tienes por qué estar trabajando con el ventilador al 100% de capacidad. Con lo cual puedes reducir la potencia eléctrica necesaria para alimentar esos ventiladores. Adicionalmente, los ventiladores de velocidad variable, por la tecnología que utilizan, son más eficientes que los ventiladores tradicionales. Con lo cual, incluso trabajando al 100% de capacidad de flujo, son más eficaces. Bien, otra medida que se puede adoptar es el reemplazo de hardware. Obviamente, todas estas medidas que estuvimos viendo contribuyen a mejorar la eficiencia de los equipos de apoyo. Pero una parte también importante es tener unos equipos, unos servidores que den, digamos, la máxima potencia de cálculo con respecto a la energía que consumen. Es decir, si tenemos ahora máquinas antiguas que tienen un consumo determinado, la potencia real de cálculo que podemos obtener de ellas es muy pequeña. Sin embargo, si actualizamos los servidores con servidores más modernos, generalmente tendremos una potencia de cálculo más elevada y habitualmente hasta un consumo más bajo. Con lo cual, estaremos mejorando de forma notable nuestra eficiencia. No en cuanto al factor PUE, que no mostrará esta mejora, pero sí en cuanto al consumo total del centro, manteniendo la capacidad de cálculo, en algunos casos incluso incrementándola. Bien, otra medida que se puede adoptar es el aumento de la consigna de temperatura que tenemos en el CPD. Así, hasta hace unos años, la temperatura recomendada por ASHRAE era 25 grados. En el año 2008, ASHRAE recomienda que el rango se amplíe y pasa a ser la temperatura máxima, digamos, recomendada de funcionamiento de los equipos, 27 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos aumentar la consigna de temperatura de nuestras climatizadoras y ahora ponerla a 27 grados. Con lo cual, las climatizadoras ahora realmente no tienen que producir aire tan frío para la entrada de los equipos. Con lo cual, al final, eso repercute en que las enfriadoras que tenemos en el exterior y que son las que suministran el agua fría que utilizan esas climatizadoras, podrán usar también temperaturas más elevadas. Bien, y por último, una medida que se puede también utilizar, dependiendo de los equipos de climatización de que dispongamos, es la utilización del free cooling. El free cooling consiste en la capacidad que tienen algunos equipos de refrigeración, en nuestro caso en el CESA las enfriadoras, de utilizar el aire exterior para enfriar el agua que después se utiliza en las climatizadoras. De esta forma, supongamos que tenemos agua que estamos trabajando con ella a 15 grados. Si esa agua a 15 grados tenemos que producirla con agua que a lo mejor está retornando a 20 grados, si fuera en el exterior tenemos una temperatura, por ejemplo, de 5 grados, resulta obvio que si tú haces circular aire a 5 grados a través de esa agua o en contacto con esa agua que está a 20 grados, reducirá su temperatura. Y además, esa reducción implica la utilización de los compresores de las enfriadoras, con lo cual estás ganando en lo que sería el consumo eléctrico que tendrían las enfriadoras. Entonces, esta mejora va muy unida a la mejora que vimos con anterioridad, que era el aumento de las temperaturas, porque si te trabajas en una temperatura más elevada de agua, quiere decir que te vas a aprovechar durante más tiempo del aire exterior para enfriar esa agua.